para que haya que guam, tan de hecho lo que tengan de cien, no es la funcionalidad de todo este layers. En el caso de que lo trabajamos aquí en las que nos hablo de contigo, en las que nos ayudó a realizar esa función. Yo creo que lo que puedo contar, en las que nos ayudan a dejar de caer en las que nos ayudan. Mira, si eres muy importante, yo creo que es muy importante. Bueno, algunos años teniendo casi cuando hay en Venezuela ustedes para saber cómo algo está aquí. Recordemos que ya no nos izquierda esta parte de ese tiempo. No se sitä le parecen yo me hiciera nada, necesitaba meлиgar ni expresado nada, necesitaba que se las que me Dinera puedas Sobre un lugar donde ya dijo que no, ayuda esta que mi estén este plano porque lo meto en laLANTA ha hablado. De hecho, cinco ves y me traje la realidad. Sobre un lugar antes de que nos cuidemos en la USBs. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí voy a ser lo que John Gallusises Marqués. Por lo tanto, John Gallus 이유 es una especie de No, 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 no. No lo tienes que hablar de este tema. Y, por favor, no te digo muchísimas gracias por ver. Pero, la gente se aborda en este tema, pero el cual no se trata de, es que al lado de este tema, él nos cuesta con el podcast de referencia al canal en la mayoría de los pájaros. ¡No! Y, ya, ya es bueno, nos vemos en el próximo del tema. Y, el Donc, es que no existen algo. Entonces, lo fijamos pues que lo dejó que queramos es que estamosando a doerte. No, no nos vamos a decir, que acá nos vamos a incluir quien es el mejor del otro, creó que muy bien todo el otro. Entonces, todo el otro modo, es el otro lado, le damos немножко en el santo, el sol, tanto esto es todo, y esto es el otro punto de vista de la evolución. No empezó, nunca le damos nuestra, ya no, estoy muy bien y le damos todas las que nos llaman, vamos a tener un rato así, vamos a tener un rato de repente. Y vamos a tener un rato, vamos a ver, vamos a tener un rato con el escorpamento, esta manera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y entonces mucha gente de aquí y las empresas con su dinero o lo some las son las aricensas que haykollo una privacia de guardas en el centro de但是 del名 dina por lo que hace es como애 nosia en casa de donde les haya representan 是a si сл ermo las relaciones inferiores lo alguno del maestro en el rostro y mantenerse lo que nosdamn a ti no es como la gente que sabe lo que se trata. Pero es como las personas que tienen que la gente que están viendo los problemas. Hay que ayudar a ustedes a hablar con una especie de las que se encuentran con denen que se encuentran donde se encuentran en casas. Y a la gente que les estábamos haciendo en la calle de la comunidad de la comunidad de los amigos en la información del que se encuentran con más a los que atender la información del gobierno de la provincia de Sudámeno 30 años, y donde ampliar los datos de la provincia del gobierno, el gobierno de la provincia del gobierno de Sudámeno, nos afectó por la gran parte del gobierno de Sudámeno, y va a haberlo a hacer una buena historia del gobierno, y no ha hablo de nuestro dispositivo de trois metades en el mundo con nuestra comunidad. Vamos a ver cómo se convierte en que va a ser un proyecto para una de estas obras de Sudámeno. Vamos a ver cómoza la gran parte de los muchos proyectos. es una aventura en Europe con un campo lento. Hay que tener una nueva forma, pero no coinciden, es una�ira trabajo que no tiene una novedad, pero en una vez es una mujer, 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 y más una mujer, una mujer, una mujer, suerte de que es mucho más difícil de tener el initiative. Adiós. Es que no te tengo nada, no te tengo nada, no te tengo nada. No lo has visto, no te tengo nada en la cálida de la autocrítica. Es decir, ya no está en nuestras primeras, no me puede que yo sea muy bien adaptada por esta tercera aplicación, no me yo no me lo heo que la sociedad diseñó tu trabajo de lo que me gustara con la Alemania, de la historia, con mucho estando en todo el año. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.